La verdad que me da un poquito de vergüenza arrancar, porque suelo grabar con amigos o suelo grabar con gente por ahí más del palo, de YouTube, con el que tengo un poquito más de confianza. Y con vos tengo confianza muy poca porque te vengo rompiendo las pelotas hace un poquito y accediste y me cuesta romper el hielo un poco. Sí, yo te diría de hecho que no te di confianza tampoco. No, bueno, ok, arrancamos. Nada, vente. No, la verdad te súper agradezco la buena onda de tenerte acá en esta sección Test Gamer que suelo hacer con futbolistas. O sea, sos el primer no futbolista que viene. Apa, mirá qué nivel. El último video fue Gaby Mercado, jugador del Sevilla. Ha estado un agüero, ha estado el Toto Salvio y hoy te tengo a vos que sos el rey de Instagram. Bueno, bueno. Sí, escúchame, uno de tus clips más cómicos fue la no ganada de Martín Fierro. La verdad que tu cara... Uff. Martín Fierro digital 2019 es para el Chapo Martínez. Porque a mí me había llegado la data que lo ganaba. Ah, ah, se había filtrado. Entonces yo digo, bueno, ya está, ya estaba, creí, me creía ya era Johnny Depp. Y me comí, me comí la de la mague. Para quien no conoce a Miguel, la verdad, no sé en qué planeta vive. Todas las redes sociales de Miguel las van a tener en la descripción. Y hoy lo invité acá para charlar un poquito de ese lado gamer. Él es un declarado jugador de PES. Yo jugaba al FIFA en PC. FIFA 98, FIFA 99, FIFA 2000. Control D, Control S te hacía la pum pum. Bien. Al Q saltaba, toda la... Me encanta, me encanta a mí la compu. Es lo que más me gusta, aunque no tengo una compu de gamers. Y lo que uso es Play 4, que es mi primera consola. Nunca había tenido ninguna, no tuve ninguna. Nunca. Yo también salté del Family a la Play 3. Una antes que vos. Bueno, Play 3 sí, Play 3 tuve. Pero esa fue mi primera consola, la Play 3. Pero no tuve SEGA, no tuve Dreamcast, no tuve nada. Y después de la 4 fui a un evento de PlayStation que me llevaron. Y me regalaron la 4 Pro. Bien. Y le regalé a Gustavo Pavar, un amigo, la 4 para que podamos jugar online. Si Dios quiera, antes del fin de año estaría a la 5. Tu nivel de vicio, ¿te va a hacer comprarla de inmediato o en alguna oportunidad? No, no, ni en pedo. Era justo, tenía la alarma para hacer este video. Detener. No, a la 5, si me la llevo. A mí, yo tengo buena onda con PlayStation. El FIFA, por ejemplo, ¿a vos te llevó la caja de Chapulín y eso? Sí, sí, la tengo acá. Bueno, esas cosas me las más hermosas. Hermosas. Esas cosas me mandan de FIFA, de PlayStation. Y es una hermosura. Pero después juego de tiros, GTA V. Pero GTA V era, a ver, a entrar medio desconado. A ni siquiera hacer las misiones. A romper auto y a pegarle a los perros. Vos, a vos te guste ir al límite. A ver hasta dónde llega el personaje de Miguel en el GTA. Me encantó hacer eso, sí, una vez que estaba muy de al pedo, como todos los días, pero un poco más. A la noche tarde, por supuesto. Y empecé a nadar contra, quería la de Truman Show. Exacto. Viste que quería llegarme. Y me comí un tiburón. Bien, mire, si tenemos que decir, entonces, la primer consola con la que te identificaste, la que tuviste vos, fue el Family. Fue la Family y tuve la Family original, bordó y dorada, que hoy es una reliquia, la que era dorada, ¿te acordás? Me acuerdo que tenía algunas vetitas en dorada, no era toda. Blanquita, era blanquita, que después cremita, porque se va con el clac para arriba, que era bordó y cremita. Un color espectacular que parece una camioneta esas americanas, tipo de la familia de Alf. Y los joystick eran dorados, tenían como un plástico dorado. Tenés razón, sí, sí. Y el cablecito salía de costados, cuadraditos, hermosos. ¿Qué clases de juegos, Miguel, desde que tuviste el Family hasta el día de hoy, te identificás? Mi juego favorito, mi rama de juego favorito es... ¿Puedo hablar de PC también? Lo que quieras. Mis juegos que me marcaron de por vida fue, bueno, el Mario Bros, el primero. Después el Wonder Boy, después el Mortal Kombat. Lo mejoré, el Mortal Kombat de la Play, por supuesto, en la PC. ¿Lo querés contar? ¿Tema audio? ¿Escuché algo por ahí? Entonces entraba el nombre del desarrollador. Entonces entraba y ponía Play y suponete un audio era... Era de cuando se ejecutaba, cuando se golpeaba el chabón. Entonces yo lo llevaba a la grabadora de sonidos y le grababa, tipo... ¡Ay, me duele! Y lo volvía a grabar. ¿Guardar cambios? Sí. Entonces volvía a entrar así. Y en el juego ejecutaba mis sonidos. Es una estupidez. Pero cuando jugábamos con los pibes nos acabamos de risa porque le grabábamos cualquier cosa. El GTA también. ¿Sos de la rama FIFA? ¿Sos de la rama PES? ¿De qué rama sos? Yo soy PES porque empecé a jugar con los chicos en Rosario. Íbamos a un lugar donde había un sillón y se pagaba por hora. Y siempre fue PES. Entonces empecé a encontrar PES y cuando tuve la Play me compré Pro Evolution. Y me acuerdo antes jugaban a Winning Eleven. Y después me quedé en ese porque viste que en un momento el FIFA no era... El FIFA era PC y después fue Play. Sí. Y hoy juego al... Si tengo que jugar, tengo el FIFA 20 instalado. Es un cañón. El otro es más videojuego, ¿viste? Sí. El FIFA es verdad que es mucho más real. Pero es verdad, es verdad. Pero te cuesta traicionar esa vieja escuela que tenés atrás. Sí, sí. Pues yo estoy conforme. Es más, yo si fuese por mí seguiría jugando al 2015 con Ibrahimovic y el Pocho en el PSG. Te he leído hasta declarar en Twitter que sos del PSG desde que naciste. Sí. Quisiéramos conocer esa historia. Bueno, en realidad me chupan los dos huevos el PSG. En el 2015 yo lo empecé a jugar con ese y estaba Ibrahimovic que tenía una patada de burro. Estaba Cavani, La Bessi, Pastore, Tiago Mota, Tiago Silva. Los conozco, no sé ni quiénes son, ni sé la cara. Son píxeles para mí. Di María juega a PES. Sí, sí, he leído. Lo de Di María es verdad que lo he leído. Pero bueno, no, no. A ver, hay un público muy fuerte de PES. ¿Messi juega a FIFA o PES? Messi, tengo entendido que juega a PES. Yo también, claro. Sí, sí, sí. Ya sabía. No, no, no. El Kun juega a FIFA. El Kun es fifero. Con respecto a PES y FIFA, yo tengo claro que el PES es nuestro primer amor que lo seguimos manteniendo. Pero sé que el FIFA es más pro, es la realidad. El FIFA es más pro, es más real. Oye, tuvieras que definir el juego favorito de mí es el 2K. El 2K20, sí, sí. Me gusta más el 2K19. Acabas de confesar que debutaste en el tema online hace poquito. Pero cuando jugas, ¿qué jugas modo carrera? ¿Jugas solamente partidas? Juego solo cuando vienen amigos. Soy un gamer social. ¿En algún momento algún juego despertó tu bronca de querer tirar un joystick? Sí, obvio. Todo. Sí, jugando al PES. Yo soy más de pegarme a mí mismo que tirar algo. La única vez que tuve un episodio así fuerte fue más de pendejo, tipo 17, que le pegué un trompadón al monitor y lo rompí. Fuertes. Sí, mal. Pero en realidad no rompí el monitor. Rompí como... Viste que los monitores de tubo a veces vendían como un velcro que iba arriba y se ponía adelante una pantallita para la luz. Eso, eso. Lo fisuré, eso. Sí, estaba en la última pantalla de algo y me quedaba una vida y una estupidez así. Sí, pero no, no, no. Sí de pegarme. Sí de pegarme muy fuerte yo a mí. Bueno. Cacheta, mano abierta, mano abierta. Tampoco me rompe un diente, ¿no? Miguel, ¿alguna vez hubo tarjeta de crédito para algún juego? Viste que la tarjeta de crédito te permite o tener una mejor o tener un mejor o un pase de... Ah, vos decís como comprar una fichita. Exactamente. Hubo un... Ah, vos sabés que no. Es más, cuando me mandaron la caja de FIFA, venía con una tarjeta, con unas monedas. Exactamente. Unos FIFA Points. Exacto. Y a mí cuando lo agradecí en las stories, que bueno, a mí lo que más me gustó de esa caja fue el juego y el shock. No me digas que expusiste el código. No, no lo expuse, pero uno me pone... Miguel, ¿me pasás los FIFA Points? Porque yo me imagino que te deben chupar un huevo. Y se lo pasé por privado una foto y el pibe estaba, pero como si le hubiese dado heroína, ¿viste? Ese código representó un valor de 100 dolaruco, mire. ¿Lo que yo le di? Sí. Te veo con cara de preocupación. No, no, mejor el regalo. No, sí, 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 pero... No, no, no me arrepentí. ¿Qué pagué? Pagué también unas monedas, pero pagué muy poca plata, 20 dólares, una cosa así. Es algo normal, es algo normal esto. Esto fue el año pasado, en el 2019, mi personaje, el Mike Carrir, quería un poco más de velocidad, porque era una regla en teja y no llegaba a poder comprarla. Entonces, lo puse, pero es como poner clapausius, ¿viste? Es como una estupidez. No quedan muchas preguntas. Me gustaría indagar en el tema, volver al tema de juegos de fútbol. ¿Pateás con cuadrado o con círculo, Miguel? Con cuadrado. Con cuadrado. ¿Y corres con...? Con el R1. Bien, bien. Como un viejo jugador de Pro Evolution Soccer. Exactamente. Un arquero que se te venga a la mente, como bueno, un defensor, un mediocampista y un delantero. Y mirá, el arquero que siempre se me... me acuerdo el nombre, no sé ni quién es, pero es el del PSG del 2015, que es el año que más jugué, que se llama Sirigu, ¿puede ser? Sirigu, un italiano. Sirigu. Si te ponen tres caras y te dicen quién es Sirigu... No, 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 no. Ese juego yo lo único que hacía era darse la de Braimon. Ahí Braimon. ¿Y patada de burro? ¿Y patada de burro adentro? Patada de burro con Tutti, pero no, también lírico, ¿eh? Pateo siempre a colocar. R2 apretado, pie abierto. Siempre. Me gustan mucho los tres dedos, que eran muy buenos y Braimon, ¿quién es eso? Cuando entras de al revés. Sí, sino siempre pateo a colocar, salvo que la quieras recontra-reventar porque ya está... Porque sí, porque estoy lejos. Me gusta mucho patada de afuera. ¿Escuchaste alguna vez hablar del pase al medio, es de cagón, viste que te dicen? No, el pase al medio, si estás mano a mano vos contra el arquero y un compañero, hay gente que cuestiona esto. Sí, obvio, de cagón. Obvio, es de estúpido y de cagón y de imbécil. No, mierda. Es de la baratija, le digo yo. ¿En serio? Y sí, boludo, tirásela, picásela, picásela. Pero escuchame, Miguel. Pero esa de llegar hasta el ingol y dársela para atrás como si fuese pichot al que viene atrás. ¿Este pensamiento no se altera según el resultado de tu partido? No, no, a mí me molesta que me lo hagan, ¿eh? Pero yo si lo tengo que hacer, me chupo huevo y lo hago. Bueno. Obviamente. Ok. Y después, y otra cosa, cuando es falta último hombre, no llegás y te barro, te apago la play. Nunca lo hice. Nunca pegaste atrás. Nunca. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa, esa, esa política que aplicás. Pero, Miguel, si te metes en el mundo online de los juegos de fútbol, la vas a pasar mal, amigo. Claro. La vas a pasar mal porque ahí vale todo. Si te pueden mandar a apretar, te van a mandar a apretar. Si te pueden ir a cortar, a bajar los tapones de tu casa para que se te corte la luz, te lo van a hacer online. Vale todo. Hermoso, hermoso. ¿Usted con qué equipo juega, señor? FIFA es Ultimate Team. En Ultimate Team vos te podés armar el equipo a tu gusto. Es un mundo un poquito más complejo, Miguel. Que tipo, en mi equipo tengo a Ronaldo, Mbappé, Messi, ¿se entiende? Todos pueden tenerlos. Todos pueden tenerlos. Bueno, pero entonces me armó el equipo de los All-Star y listo. O sea que por ahí en esa tarjeta que yo le di, le hice que lo dejé que se compre a Ronaldo. Por ahí abrió un sobre y obtuvo un jugador que le permitió comprarse mínimo a Ronaldo, sí. Siempre están los más fáciles, ¿no? Como las figuritas de Nigeria son. Exacto. Escuchame. Decime. ¿Esa copa que tenés ahí la hiciste, la compraste, la hiciste hacer? La compré, la compré, Miguel. Vete, podés sacarlo si querés. Sí. ¿Quién me puede hacer una copa? ¿Viste la copa de la NBA? ¿Sabés cuál es? La que Jordan ayer besó en el capítulo que ahí. Exacto. Exacto. ¿Quién me puede hacer una así? Tiene que ser una bocha pulida, espejada. Esto, mirá, esto es tergopol hueco. Sí. Tergopol hueco. Es bastante pesada. ¿Eso está pintado o cromado con algo? No, no, está como pintado, pero es duro, ¿eh? Es duro. Pero parece metal. Parece metal, pero no lo es. Ah, pero está pintado con brillo. Exactamente, sí. Yo creo, mirá, ahora cuando cortemos te voy a dar el nombre porque ahí tengo una réplica, pero violenta, de la Copa Libertadores, tamaño muy, muy grande. Mirá, me saco los auris. Uf, un montón. Es un montón. Claro, por eso te quieren rejar tu casa. Es un montón. Y aparte, ¿vos de qué cuadro sos? Independiente. Por eso, pero ahí tenés todos los equipos que fueron ganando. Exacto, están todos. Hasta la de Flamengo, que es el último equipo que la ganó. Después, ahora cuando cortemos te doy esa página donde podés poder averiguar si lo hacen. Porque allá debajo de las pelotas detrás tuyo iría muy bien esa Copa. La de la NBA. Mirá, ahora voy a poner ahí, donde está el escudo mío, ese del Orange Bear. Es un escudo mío personal de un alter ego NBA. Lo conozco, lo conozco. Ahí voy a poner uno de neón de los Bulls. Bien. Y después, acá, bueno, ahí tengo unos balones yo también, como vos tenés, tengo unos lindos balones. Bien. Que son balones de All Stars y demás. Pero las pelotas de fútbol a mí me vuelven locos. Me encantan las pelotas de fútbol. Tengo alguna, tengo alguna ahí por allá atrás. Tengo algunas camisetas. Tengo una camiseta. Yo soy independiente, tengo una camiseta de Boca. Allá firmada por Martín Palermo. Claro, bien. Ah, después, bueno, cosas... No sé por qué pintó esta charla, pero tengo esta tarjeta firmada por el Kinga, ¿eh? Por Lío. Sí. Mirá. Y tengo esta firmada por el Kuncito. Bien, bien, bien. Son como cositas que voy... Obvio. Me faltan colgar. Me faltan colgar. Te armaste el lugar ahí. Mi lugar era una falsa habitación, ¿viste? Como un departamento con no sé cuántos años, chiquitito, que era tipo barro, pero... Ahí, por lo que veo, tu lugar está muy pro. ¿Eso es solo tuyo? No, no, es de acá, de toda la familia, pero esta es... Sí, pero está usurpado por vos. Sí, 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 sí. Está, de hecho, a veces como que se habla, che, loco, de este lugar, porque... Sí, está... Siempre cuento que yo dormí con mi vieja, viví con mi vieja, dormí en el mismo cuarto con mi vieja hasta las 18, entonces después como que me vengué. Bien. El cuarto en el que duermo es así y me armé acá arriba esto, que es como un... Esto era terraza y lo cerré para hacer esto. No, muy bien. Se llama Orange Bear Arena. Bien, ¿ya metiste filtro en Instagram, metiste todo? Sí, no, ese lo hice un chabón, pero ahora me parece que algo vamos a hacer con el Orange Bear, ahí estamos hablando con un canal para hacer un programita del Orange. Ya te vas a enterar. Bueno, te voy a estar ahí siguiendo, Miguel. Miguel, nada, te vuelvo a agradecer de verdad tu tiempo. Espero cruzarte en algún evento de FIFA o de PES, no sé, espero cruzarte algún día para darte un abrazo. Ojalá nos crucemos en el lanzamiento de la Play 5 y nos llevemos una cada uno. Ojalá, PlayStation Latinoamérica, ya me mandaste una, cuando quieras la 5 somos dos. Así que no tengo problema. Vamos arriba. Chau, mire. Salute, guacho. Gracias por todo. Saludos a todos los que vean este video. Gracias por su tiempo. Chau, amigas. Chau, se va querido. Te dejo tranquilo. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.